Esta es la noche del terror, vidan dulces, hagan lo que quieran, no hay salvación Ven a ver, comenzará el show de la araña, calabazas, esqueletos, maldición Esta es la noche del terror, vidan dulces, hagan lo que quieran, no hay salvación Ven a ver, comenzará el show de la araña, calabazas, esqueletos, maldición Esta noche es diferente, no es igual a las demás, las almas impuras con pura maldad te acecharán No se te ocurra acercarte a ningún bosque o morirás, ya que por estos días sale a cazar, es la endermana Tentáculos maniáticos que van a envolverte, soy sádico y mágico, conocerás la muerte La nota no sirve al pierder tu tiempo, al esconderte, porque aunque no tenga ojos, claramente puedo verte Escaparás o no lo harás, él puede regresar, escóndete que detrás de tu puerta está el final Corre, no mires atrás que te pueda cansar, el payaso bailarín ni te acaba de llegar Un, dos, tres, quiero que floten conmigo, estoy solo y perdido, no quieres ser mi amigo, tengo dulces No dolerá, esto va a gustarte, o puede que no, pero ya es muy caliente Esta es la noche del terror, vidan dulces, hagan lo que quieran, no hay salvación Ven a ver, comenzará el show de la araña, calabazas, esqueletos, maldición Él te cortará la cara, para que puedas sonreír todos los días de la semana Él te ayudará mañana, cuando puedas encontrar toda la perfección Comienza la acción, que llegó Jeff, ¿cómo lo ves? No podrás escapar, no sabrán ni qué hacer Mi cuchilla afilada, nada te salvará, dibujaré una gran sonrisa, seguro te encantará Puede que despiertes y no sepas dónde estás, confundido y sin saber qué hacer Pidiendo piedad, pedaleando un muñeco preparado para hablar No tendrás excavatoria, el juego acaba de empezar Busca la llave para liberarte, claro que soy justo En la sala de los juegos solo hay malos e injustos Pagarán por sus pecados aquellos que ya fallaron El tiempo se acabó, el juego ha terminado Esta es la noche del terror, vidan dulces, hagan lo que quieran, no hay salvación Ven a ver, comenzará el show de la araña, calabazas, esqueletos, maldición Esta es la noche del terror, vidan dulces, hagan lo que quieran, no hay salvación Ven a ver, comenzará el show de la araña, calabazas, esqueletos, maldición ¡Suscríbete al canal!